suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones vámonos a la norma del piso finalmente la norma del piso que es el decreto 1174 pero la norma marco es el artículo 93 de que de la famosa ley 1953 del año 2019 vamos a leerla entonces me devuelvo aquí el 193 y entonces que habíamos visto que el piso de protección social piso es lo mínimo es una figura donde vamos a cotizar cotizar no consignar en vez el 15% de lo que usted recibe en forma obligatoria para los trabajadores dependientes de jornadas parciales mes parcial que tienen ingresos por lo tanto menores a un mínimo y los contratistas de prestación de servicios que su contrato es menor a 30 días y por lo tanto tiene ingresos menores a un mínimo y en forma voluntaria los cuenta propia y los contratistas con contratos diferentes a prestación de servicios que perciban ingresos inferiores al mínimo netos o sea que toma el bruto menos y menos expensas aprendimos la resolución 209 de la UGPP y ese valor es el que estaremos nosotros cancelando entonces leamos nosotros con los parágrafos para que nos quede la norma perfecta del artículo 193 que nos define el el piso el piso